Justificación Acción de justificar o justificarse Conjunto de palabras con las que se justifica una cosa o que justifican a una persona. Causa, motivo o razón que justifica una cosa o a una persona. Ajuste de la longitud de una o varias líneas de texto a los márgenes establecidos. Suscríbete y dale a like para más vídeos.